Desde hace tiempo, en el periodo neoliberal, todo lo relacionado con las comunicaciones se echó a perder, se controlaba a partir de la corrupción, todo. Se tomó prácticamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se crearon grupos para dominar. En todo lo relacionado con las comunicaciones terrestres y la aviación, los aeropuertos y los puertos. Y eso todavía falta limpiarlo. Bueno, tengo mucha confianza en el secretario de Marina, en el almirante Ojeda, porque es un hombre honrado, incorruptible, y a él le estoy encargando este asunto. Y vamos a limpiar.